Bienvenidos a ELD Noticias. En internacionales, la Torre Eiffel apagó sus luces en homenaje a las víctimas del atentado en Francia. El presidente François Hollande ordenó que las banderas ondearan a media asta tras el asesinato de las 12 personas. El gobierno de Nicaragua envió profundas condolencias a Francia. El presidente Daniel Ortega escribió un mensaje a su par francés en el que condenó el terrorismo en todas sus manifestaciones, según informó Rosario Murillo. Cadour planea construir este año 4.500 viviendas en todo el país. La institución también destacó que este año habrá un auge en la construcción de edificios verticales para apartamentos. En deportes, un diario inglés asegura que el Chelsea ofertó 250 millones de euros por mes. El Daily Star asegura que el equipo de la Premier League estaría listo para hacerle un contrato al argentino por seis años. Y en fama, Angelina Jolie se reunió con el Papa Francisco en una audiencia privada. La actriz asistió a una exhibición de su última película Unbroken en el Vaticano. Para esta y otras informaciones, visite nuestra página elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.